Ayer hemos tenido dentro del operativo programado, junto con personal de la CNRT y General Merida Nacional, hemos detectado la presencia de un colectivo que venía con pasajeros de origen de Bolivia hacia el destino final Mendoza. En el momento de las fiscalizaciones se detectaron una serie de irregularidades desde el punto de vista del área de transporte, bastante grave. Como ser uno de los conductores tenía vencida su licencia nacional habilitante para conducir y el colectivo tenía fallas de seguridad, como ser gomas lisas, la señal que indicaba el exceso de velocidad tampoco funcionaba y venían excedidos en las horas de conducción. Más allá de la gravedad que es una empresa habilitada para el turismo y venía haciendo lo que llamamos en el transporte un servicio público encubierto. O sea, venía comportándose como una empresa de servicio público, levantando pasajeros en todas las provincias por las cuales iba transitando y estaba lejos de cumplir lo que sería una programación turística. A raíz de esto, ¿cuál es el procedimiento que realiza este organismo? Bueno, una vez que hemos detectado todas esas irregularidades, conjuntamente el personal de gendarmería, al proceder al control de la identidad del pasajero y sus pertenencias, también se observó que llevaban mercadería ingresada al país en forma ilegal, entre los que se detectó una cantidad importante de teléfonos que seguramente los llevaban con destino a la venta en forma ilegal. Y ahora finalmente se pudo subsanar esto, esta empresa o este colectivo tuvo que pagar una multa. Sí, la comisión lo retuvo al colectivo, fue llevado al predio de gendarmería, los pasajeros por razones de seguridad siempre son trasladados a la terminal de ómnibus más próximas para que estén en condiciones cómodas y no a la vera de la ruta. Y sí, el vehículo fue detenido hasta que la empresa, en la cual fue sancionada y multada, colocó un colectivo de reemplazo con choferes en condiciones de conducir. ¿Cuál es el canon o la multa que tuvo que pagar en este caso por las diferentes irregularidades? Y mire, en la Comisión de Transporte de la Nación, todas las infracciones van a un departamento jurídico donde en función de cada una de las faltas constatadas, determina el valor de la multa. Eso tiene un número que se va sumando en función de la cantidad de infracciones y eso se lo determina en forma jurídica a la empresa en forma privada. Bien, le consulto por último. ¿Son comunes estos tipos de operativos con estos resultados? Los operativos los hacemos siempre, o sea, que encontremos este tipo de modalidad, no, no es habitual. Generalmente el pasajero que usa este tipo de servicio sabe que es un coche que no está habilitado, por lo tanto el importe del pasaje que paga es prácticamente inferior o mucho menos de la mitad de lo que vale un servicio común de transporte público y está asumiendo y sabe que tiene que asumir riesgos para llegar a su destino. O sea, son conductas pocos habituales que se encuentren acá en Catamarca. Por último, ¿en qué lugar se interceptó y se notó esta falla de este colectivo? Bueno, este operativo se hizo en conjunto con otras delegaciones de la Comisión de Transporte que estuvo trabajando la delegación Salta, la delegación Tucumán, nosotros, y ya estaba alertada la delegación de Rioja. Nosotros el operativo lo realizamos en el límite de acceso norte en la localidad de La Merced.